Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la Santa Misa de hoy, 26 de julio, lunes. Le damos gracias a Dios por este encuentro, por esta oportunidad. Hoy la Iglesia recuerda a San Joaquín y Santa Ana, padres de la Virgen María. En Venezuela decimos los abuelitos del niño Jesús. Oramos en esta Santa Eucaristía por todos los abuelitos, por todas aquellas personas que ya tienen nietos. Pidamos a Dios y vamos nosotros los nietos a colocar el nombre de nuestros abuelos en los comentarios. Vamos a ayudarle a colocar los comentarios. Y los nietos que están escuchando esta Santa Misa, vamos a ayudar a los abuelitos a suscribirse, a los que todavía no se han suscrito, para que todos los días puedan tener y participar de la Santa Eucaristía. Oramos también por el eterno descanso de Eliezer Ortega Huerta, Isaac Daniel Ortega, por la doctora María Ferrer. Oramos a Dios Todopoderoso en este día por el eterno descanso también de Adolfo Martínez, Concepción Vélez, Benedita Espinosa, don Manuel Samuel Gonzalo Jaime León, por Luis Alfonso, por la familia Rivera Delgado, por la familia Gómez Pereira, por la salud de Anthony Platero y su madre, por la salud de María Márquez, por la familia Ávila Yumbra. Oramos a Dios por cada uno de nosotros en esta Santa Eucaristía. Hoy la palabra de Dios nos va a mostrar que el pueblo cometió el pecado de idolatría. Se hizo un becerro de oro y Moisés se dio cuenta y lo corrigió. Idolatría no es tener una imagen. Idolatría fue lo que hizo el pueblo creer que una imagen sea Dios. Sean todos bienvenidos a la Santa Misa de hoy. Alabemos a San Joaquín y a Santa Ana, porque en su descendencia el Señor Dios ha bendecido a todos los pueblos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, permanezca con cada uno de ustedes. Queridos hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, vamos a reconocer ante la presencia de Dios nuestros pecados, nuestras faltas, nuestras culpas, y vamos a pedirle perdón a Dios diciendo todos. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Señor Dios de nuestros padres, que concediste a los santos San Joaquín y Santa Ana, la insigne gracia que naciera de ello la madre de tu Hijo encarnado, concédenos por las súplicas de ambos, que alcancemos la salvación prometida a tu pueblo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, vamos a escuchar ahora con mucha atención la palabra de Dios. Del libro del Éxodo. En aquellos días, Moisés bajó del monte y regresó trayendo en sus manos las dos tablas de la alianza que estaban escritas por ambos lados. Las tablas eran obra de Dios y la escritura grabada sobre ellas era también obra de Dios. Cuando Josué oyó los gritos del pueblo, le dijo a Moisés, ¿se oyen gritos de guerra en el campamento? Moisés le respondió, No, no son gritos de victoria ni alaridos de derrota. Lo que oigo son cantos. Cuando Moisés se acercó al campamento y vio al becerro y las danzas, se enfureció, arrojó las tablas y las hizo añicos al pie del monte. Luego tomó el becerro que habían hecho, lo echó al fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció en el agua y se la hizo beber a los israelitas. Después le dijo Moisés a Aarón, ¿qué te ha hecho este pueblo para que lo hayas arrastrado a cometer un pecado tan grave? A Aarón le respondió, No te enfurezcas, Señor mío, pues tú ya sabes lo perverso que es este pueblo. Me dijeron, Haznos un Dios que nos guíe, pues no sabemos lo que le ha pasado a Moisés, ese hombre que nos sacó de Egipto. Yo les contesté, Los que tengan oro, que se desprendan de él. Ellos se quitaron el oro y me lo dieron. Yo le eché al fuego y salió a ese becerro. Al día siguiente, Moisés le dijo al pueblo, Han cometido ustedes un pecado gravísimo. Voy a subir ahora a donde está el Señor para ver si puedo obtener el perdón de ese pecado. Así pues, fue Moisés a donde estaba el Señor y le dijo, Ciertamente este pueblo ha cometido un pecado gravísimo al hacerse un Dios de oro. Pero ahora, Señor, te ruego que les perdones su pecado o que me lo borres a mí de tu libro que has escrito. El Señor le respondió, Al que haya pecado contra mí lo borraré de mi libro. Ahora ve y conduce al pueblo al lugar que te he dicho y mi ángel irá delante de ti. Pero cuando llegue el día de mi venganza, les pediré cuentas de su pecado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo respondemos todos. Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. En el Oreb hicieron un becerro, un ídolo de oro y lo adoraron. Cambiaron al Dios que era su gloria por la imagen de un buey que come pasto. Todos. Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. Se olvidaron del Dios que los salvó y que hizo aportentos en Egipto. En la tierra de Can, mil maravillas, y en las aguas del mar rojo sus prodigios. Todos. Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. Por eso hablaba Dios de aniquilarlos. Pero Moisés, que era su elegido, se interpuso a fin de que en su cólera no fuera el Señor a destruirlos todos. Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. Señor, abren mis labios para proclamar con diligencia tu santa palabra al pueblo. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Aleluya, aleluya. Por su propia voluntad, el Padre nos engendró por medio del Evangelio para que fuésemos en cierto modo primicias de sus criaturas. Aleluya. El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Señor. En aquel tiempo, Jesús propuso esta otra parábola a la muchedumbre. El reino de los cielos es semejante a la semilla de mostaza que un hombre siembra en su huerto. Ciertamente es la más pequeña de todas las semillas. Pero cuando crece llega a ser más grande que las hortalizas y se convierte en un arbusto de manera que los pájaros vienen y hacen su nido en las ramas. Les dijo también otra parábola. El reino de los cielos se parece a un poco de levadura que tomó una mujer y la mezcló con tres medidas de harina y toda la masa acabó por fermentar. Jesús decía a la muchedumbre todas estas cosas con parábolas y sin parábolas nada les decía. Para que se cumpliera lo que dijo el profeta abriré mi boca y les hablaré con parábolas. anunciaré lo que estaba oculto desde la creación del mundo. Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús. Invoquemos amados hermanos la presencia del Espíritu Santo diciendo todos Santo y Divino Espíritu llénanos plenamente de tu luz de tu sabiduría para interpretar tu palabra no como palabra humana sino como palabra de Dios que es en realidad y que ejerza su acción en nosotros los creyentes Amén sean bienvenidos queridos hermanos a la meditación de la palabra de Dios en este día vamos a hablar un poquito acerca de lo que es la idolatría porque Dios castigó al pueblo de Israel porque se convirtió en un pueblo idolatrá el pueblo de Israel en Éxodo capítulo 32 versículo 1 se dio cuenta de que Moisés no llegaba de que Moisés se había tardado Moisés había ido al monte arriba al cerro a hablar con Dios y como no llegaba y como se tardaba el pueblo las personas de la comunidad del pueblo fueron donde Aarón le dijeron Aarón necesitamos que nos hagas un Dios léalo Éxodo 32 versículo 1 que vaya adelante de nosotros porque no sabemos nada de Moisés ese es el pueblo que cuando no está el pastor no está el sacerdote se dispersa y se busca otros dioses y Aarón le dijo bueno traigan los aretes los arcillos las prendas todo lo que tengan de oro de plata traiganlo y fue Aarón y construyó un becerro de oro hundido y llegó y agarró el becerro le dijo al pueblo no le dijo aquí está un becerro aquí está una imagen le dijo Israel aquí está tu Dios que te sacó de Egipto ese fue el pecado que Aarón y el pueblo reconoció que un becerro era Dios eso se llama idolatría y no solamente eso le ofrecieron incienso le ofrecieron animales le ofrecieron sacrificio le ofrecieron de todo y dijeron aquí está tu Dios Israel y la gente creía que ese era el Dios eso es idolatría hoy cuando los protestantes se confunden y no saben que es idolatría usted le puede decir a un hermano que no sea católico que te acuse de idólatra que lea Éxodo capítulo 32 y en Éxodo capítulo 32 nos va a mostrar lo que significa idolatría pero resulta resulta hoy que celebramos el día de los abuelitos de San Joaquín y Santa Ana que nuestros abuelitos y muchos de ellos están escuchando la Santa Misa y un saludo para todas las personas mayores que están escuchando esta Santa Misa que nuestros abuelitos nos enseñaron a nosotros que en la casa en un rinconcito debería haber un altar para los santos a ver los que tengan el altarcito para los santos que digan yo lo tengo padre le felicito nosotros nosotros aprendimos de los abuelitos a mantener la fe por eso en la casa siempre hay un crucifijo siempre hay una imagen de algún santo de la Virgen del Carmen siempre hay alguna imagen de la Virgen de Guadalupe siempre hay la imagen de algún santo que recordamos con cariño aquí tenemos a Santa Rosa de Lima muchos en Perú tienen a Santa Rosa de Lima y resulta que ese altarcito lo conserva el abuelito la abuelita y lo tiene pero resulta que llega algún hermanito evangeliquito y mira que el abuelo tiene el altar y entonces se acerca y le dice a los abuelos abuelos no hay que tener altares porque eso son imágenes son dioses son ídolos quémenlos destruyanlos ah vagabundo sinvergüenza no sabe que es un ídolo no sabe que es la idolatría y el abuelito le dice pues no voy a destruir mis santos no los voy a acabar felicitaciones hágalo así porque a través de ellos yo les enseño la fe a los niños a través de ellos le puedo mostrar que existió una mujer que se llamaba María que existió un hombre que se llamaba Cristo y fueron los que trajeron la redención al mundo a través de ellos los abuelitos yo me acuerdo de mi abuelita llegaba la hora del altarcito en la cruz de la misión y ahí a rezar todos en familia en la casa debe haber un lugar santo en la casa debe haber un lugar para que ustedes y yo hagamos oración y ese lugar lo llamamos altar y lo tenemos en nuestras casas pero llegan los iluminados llegan los inteligentísimos los que le metieron el chin a cabeza y dicen ahí está el demonio no hay que tener el altar eso no es de Dios eso es idolatría pues eso no es idolatría idolatría es creer que una imagen es Dios eso es idolatría con todo el respeto aquí tenemos la imagen de Jesucristo les pregunto ¿alguno de ustedes cree que esta imagen en la cruz sea Dios? respóndame ¿sí o no? ¿es el que hizo el cielo la tierra el mar y cuánto lo llena? ¿es el que te hizo a ti me hizo a mí esta imagen hizo todo? ¿verdad que no? ¿qué es idolatría? cuando una persona cree que esta imagen es Dios ahora vamos a ver quién es el idólatra si el católico o el protestante usted le pregunta a un católico ¿qué es eso que tiene el Padre en la mano? una imagen de Jesucristo en la cruz crucificado ya ¿esa imagen es Dios? no me recuerda a Cristo pero no es Dios usted le pregunta a un protestante a ver ¿qué es eso que tiene el Padre en la mano? eso es un ídolo ¿cómo? eso es otro Dios ¿por qué dice eso? eso hay que destruirlo ¿quiénes son los que reconocen que una imagen sea Dios? los católicos o los protestantes el católico que dice que es una imagen o el protestante que dice que es otro Dios ¿saben qué es idolatría? lo que hacen los protestantes dicen las imágenes son dioses por eso hay que destruirlas y quemarlas están con tuercas flojas porque las imágenes no son dioses ¿y cómo sabemos que ellos son idólatras? claro ven una imagen y la van a partir la van a destruir y dicen eso es otro Dios eso es otro Dios eso es otro Dios y la van a quebrar cuando usted vea a un protestante con una imagen en la mano partiéndola quebrándola destruyéndola dígale tremendo idólatra porque está creyendo que esa imagen es Dios por eso la quema la parte la destruye el católico mira una imagen y no dice es un Dios hoy que recordamos a San Joaquín y a Santa Ana quiero felicitar a todos los abuelitos que han conservado la fe en su casa quiero saludar a todos los abuelitos que tienen en la casa el altarcito no sé cómo lo llama en su país aquí en Venezuela lo llamamos altares un altarcito donde tiene los santos que no los adora que no los adora pero es que si llegan y le prenden una vela y se la colocan cerca significa que la está adorando mentira porque cuando usted agarra una vela y se la coloca un cumpleañero significa que lo adora porque cuando usted agarra la vela y la prende en la noche que no hay luz está adorando la noche mentira prender una vela ante un altar ante una imagen no es adorar pero es que yo he visto gente que van a las imágenes y las tocan y las adoran tocar no es adorar porque usted a Dios no le ha prendido una vela porque usted a Dios no lo ha tocado adorar no es un gesto de tocar es que yo veo que se arrodillan ante las imágenes y eso es adorar no es adorar arrodillarse delante de una imagen no es adorar a Dios no solamente se adora de rodillas se adora acostado de pie entonces un enfermo que no se puede colocar de rodillas no adora a Dios nos quieren engañar los protestantes diciéndonos que no debemos tener imágenes y muchas protestantes han ido a quitar los altares que tenemos en la casa han ido a quitar lo que los abuelitos nos han enseñado y porque muchos aprendieron mal ahora lo están destruyendo éxodo capítulo 32 versículo 1 y siguiente que es parte de la lectura de hoy nos debe enseñar a todos los católicos que no somos idólatras que es una calumnia de los protestantes decir que un católico es idólatra idólatra es el que reconoce en una imagen a otro Dios y en una imagen reconoce a otro Dios los protestantes claro que no porque los queman porque los parten porque lo destruyen porque tú crees protestantes que en una imagen esté Dios y Dios no es una imagen y Dios no está en una imagen y Dios no está presente en una imagen la imagen es un recuerdo es una forma de orar si usted se pone a contemplar a Jesucristo en la cruz usted se podrá dar cuenta del sufrimiento que él tuvo por mí y por ti si usted recuerda la imagen por lo menos de Santa Rosa de Lima podrás observar el cariño que tenía por el niño Jesús oye las imágenes son la catequesis para los niños para los jóvenes para los grandes nos llevan a Dios pero no son dioses cuando usted escuche a algún protestante decir abuelito abuelita ese altar tiene que destruirlo tiene que acabarlo tiene que quitar esas imágenes sepa que está ante un idólatra porque esa persona cree que ahí las imágenes que están son dioses nosotros los católicos no creemos que sean dioses hace un tiempito lo decía y hoy se lo vuelvo a repetir si usted quiere conocer bien el tema de las imágenes busque en Youtube debate padre Marcos Galvis versus pastor después de la misa mire el debate donde un pastor inclusive trajo imágenes una imagen del doctor José Gregorio Hernández una imagen de la Virgen del Carmen y quiso mostrarme a mí en público que nosotros éramos idólatras y yo le demostré con la Biblia que nosotros no somos idólatras que nos están calumniando y que están mintiendo después de la misa busca Youtube debate padre Marcos Galvis versus pastor para que usted pueda observar como los protestantes quieren engañarnos con este tema de las imágenes que la palabra de Dios habite en nuestros corazones amén queridos hermanos vamos a elevar nuestras oraciones a Dios vamos a pedirle a Él por nuestras necesidades vamos a pedirle al Señor por nuestras preocupaciones ante todo pidamosle a Dios por la Iglesia Universal por el Papa por los obispos y los sacerdotes para que fieles a la predicación de la palabra llevemos a Cristo a toda la humanidad roguemos al Señor te lo pedimos Señor pidamosle a Dios todopoderoso queridos hermanos en este día por los gobernantes por los jefes de Estado para que guíen nuestras patrias por camino de amor de justicia y libertad roguemos al Señor te lo pedimos Señor amados hermanos pidamosle a Dios en este día por la paz en el mundo entero por la paz en nuestros corazones para que ustedes y yo seamos instrumentos de la paz que viene de Dios roguemos al Señor te lo pedimos Señor pidamos a Dios en este día por todos los ancianos por todos los abuelitos y escuchan esta santa misa de manera especial por aquellos que están enfermos muchos de nuestros abuelos andan enfermos muchos de nuestros abuelos se quejan porque les duele cualquier parte de su cuerpo pidamosle a Dios para que el Señor les conceda la salud roguemos al Señor te lo pedimos Señor te invito a que coloques el nombre de tu abuelo los abuelitos del niño Jesús se llamaban San Joaquín y Santa Ana ¿cómo te llama tu abuelo? ¿cómo se llama su abuela? ¿cómo se llama el papá o la mamá de tu papá o de tu mamá? ese que dio a luz a tu padre o a tu madre ¿cómo se llama? vamos a pedir a Dios por todos ellos de manera especial por todos los que ven esta santa misa por todos los que tienen el altarcito en la casa para que Dios todopoderoso les bendiga y les acompañe y bendiga sus altares roguemos al Señor te lo pedimos Señor escucha Padre de bondad nuestras súplicas y oraciones aquellas que brotan de lo profundo del corazón y tú conoces por Jesucristo nuestro Señor amén queridos hermanos junto al pan y junto al vino presentemos a Dios nuestras vidas presentemos a Dios nuestro trabajo nuestro descanso presentemos al Señor todo lo que somos y todo lo que tenemos junto a este pan y junto a este vino presentemos de manera especial nuestros abuelitos a las personas adultas a los que están grandes para que el Señor les bendiga para que el Señor les acompañe bendito seas Señor Dios del universo por este pan fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tus manos generosas y ahora te lo presentamos él será para nosotros pan de vida decimos todos bendito seas por siempre Señor bendito seas Señor Dios del universo por este vino fruto de la vid y del trabajo del hombre que recibimos de tus manos generosas y ahora te lo presentamos él será para nosotros bebida de salvación decimos todos bendito seas por siempre Señor acepta Señor nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde que este sea nuestro sacrificio y que sea agradable ante tu presencia Señor Dios nuestro oren hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre todopoderoso el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia oremos recibe Señor los dones que te presentamos y concédenos que merezcamos participar de la misma bendición que prometiste a Abraham y a su descendencia por Jesucristo nuestro Señor Amén el Señor esté con todos ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo darte gracias es bueno bendecir tu nombre Padre Santo Dios de misericordia y de paz porque has querido que tu Hijo obediente hasta la muerte de cruz nos precediera en el camino que nos lleva a ti término de toda esperanza humana en la Eucaristía testamento de su amor él se hace comida y bebida espiritual para alimentarnos en nuestro viaje hacia la Pascua eterna con esta prenda de la resurrección futura en la esperanza participamos ya de la mesa gloriosa de tu reino y unidos a los ángeles y a los santos proclamamos el himno de tu gloria diciendo todos santo 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 es el Señor Dios del universo llenos están el cielo y la tierra de tu gloria osana en el cielo bendito el que viene en nombre del Señor osana en el cielo santo eres en verdad Padre y con razón te alaban todas tus criaturas ya que por Jesucristo tu Hijo Señor nuestro con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso por eso Padre te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti de manera de manera que se convierta en el cuerpo y la sangre de Jesucristo Hijo tuyo y Señor nuestro que nos mandó celebrar estos misterios porque el mismo la noche en que iba a ser entregado a su pasión tomó pan y dándote gracias te bendijo y lo partió y le dijo a sus discípulos tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Señor mío y Dios mío yo creo en ti Señor aumenta nuestra fe del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque ese es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía Señor Señor mío y Dios mío yo creo en ti Señor aumenta nuestra fe hermanos este es el sacramento de nuestra fe todos anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven Señor Jesús así pues padre al celebrar ahora la pasión salvadora de tu hijo de su admirable resurrección y ascensión al cielo mientras esperamos su venida gloriosa te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu hijo y lleno de su espíritu santo formemos en cristo un solo cuerpo y un solo espíritu que él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos con maría la virgen madre de dios su esposo san jose los apóstoles y los mártires y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda te pedimos padre que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra a tu servidor el papa francisco a nuestro obispo jesús alfonso al orden episcopal a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti reúne en torno a ti padre misericordioso a todos tus hijos dispersos por el mundo a nuestros hermanos difuntos y a cuanto murieron en tu amistad recibelos en tu reino donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria por cristo señor nuestro por quien concedes al mundo todos los bienes por cristo con él y en él a ti dios padre omnipotente en la unidad del espíritu santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos amén fieles a la recomendación del salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir todos padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador jesucristo todos tuyo es el reino tuyo el poder y la gloria por siempre señor señor jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados mira la fe de tu iglesia y conforma tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos amén la paz del señor esté con todos ustedes como hermanos compartan un saludo de paz les envío mi abrazo cariño fraterno para todos los quiero mucho el cuerpo y la sangre de nuestro señor jesucristo unidos en este cáliz sean para nosotros alimento de vida eterna señor jesucristo hijo de dios vivo que por voluntad del padre cooperando el espíritu santo diste con tu muerte la vida al mundo líbrame por la recepción de tu cuerpo y de tu sangre de todas mis culpas concédeme cumplir siempre tus mandamientos jamás permita señor que me separe de ti cordero de dios que quitas el pecado del mundo todos ten piedad de nosotros cordero de dios que quitas el pecado del mundo todos ten piedad de nosotros cordero de dios que quitas el pecado del mundo danos la paz hermanos he aquí el cordero de dios que quita el pecado del mundo dichosos ustedes invitados a la cena del señor señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme el cuerpo y la sangre de nuestro señor jesucristo guarda y custodia nuestras almas para la vida eterna amén usted y ve que bueno es el señor dichosos los que se acogen a él un saludo un saludo un saludo Gracias. Queridos hermanos, vamos a darle gracias a Dios en este momento por esta Eucaristía. Vamos a darle gracias a Dios por nuestros abuelos. Vamos a colocar en la presencia de Dios a aquellos abuelitos que han ido a la presencia de Dios, mi abuela María Isabel Toro, mi abuela Bella, para que Dios Todopoderoso les conceda descansar eternamente. Vamos a darle gracias a Dios por la enseñanza de los abuelos, la fe que hemos aprendido de ellos, la fe que hemos recibido de los padres, de nuestros padres, que nos han inculcado esa fe firme. Vamos a darle gracias porque los hemos conocido, porque los hemos tenido. Y vamos a orar por aquellos que han estado en los ancianatos, en los hospitales abandonados y solos, para que Dios les socorra. Por todos los abuelos quienes están escuchando esta Santa Eucaristía, decimos todos, gracias Señor, gracias. Oremos. Dios nuestro que quisiste que tu unigénito naciera del linaje de los hombres, para que los hombres por un admirable misterio renacieran de ti, te rogamos que por tu bondad santifiques nuestras vidas de opción a quienes iluminaste con el pan de los hijos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompaña siempre. Amén. A nuestra Madre, a la Virgen María, vamos a decirle todos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que la alegría del Señor sea nuestra fuerza. Podemos continuar en paz. Demos gracias a Dios. Un feliz día para todos. Los quiero mucho. Nos vemos mañana. Dios mediante. Para la Santa Misa, no falten. Los esperamos. Cuando vamos. Nos vemos. Gracias.